Hola, soy Fastech. Hoy, explicaré los términos clave cuando hablo de Fastech e CISRV o precisión de posición, movimiento perdido y sobreimpulso. Hay tres términos principales para explicar. Los términos son precisión de posición, movimiento perdido y sobreimpulso. Si comprende estos términos, podrá comprender fácilmente qué ventajas tiene CISRV o ya qué aplicaciones debe aplicarse. Primero, déjeme explicar el término precisión de la posición. La precisión de posición es la diferencia máxima entre el valor de posición de comando y el valor de posición real de cada punto de posicionamiento moviendo secuencialmente el motor a un cierto intervalo en una dirección desde el punto de referencia. En pocas palabras, es la diferencia máxima entre el valor de posición de comando y el valor de posición real cuando el motor funciona en una dirección. Compara el valor de la posición de comando y el valor de la posición real, y la diferencia máxima entre estos valores es la precisión de la posición. El punto importante es que la dirección de rotación del motor no debe cambiarse. Por ejemplo, mire el gráfico aquí. El eje horizontal se refiere al punto de medición, y para el eje vertical, el gráfico rosa se refiere al valor de posición de comando y el gráfico azul se refiere al valor de posición real. Saquea en el undécimo punto de medición. El valor de la posición de comando es 50, pero el valor de la posición real es aproximadamente 40. La precisión de la posición se puede calcular restando el valor de la posición real del valor de la posición de comando. Por lo que la precisión de la posición es 50 menos 40, es decir, 10. Explicaré el error que ocurre cuando cambia la dirección de rotación del motor en la siguiente parte, Lost Motion. Con una demostración, les mostraré cuál es la precisión de la posición. Primero, déjame explicarte las especificaciones de las condiciones de demostración y medición. Como puede ver, hay una demostración en la que puede observar visualmente el movimiento del eje del motor colocando un espejo en el eje del motor y reflejando el punto láser en la pantalla. La distancia entre la plantilla de demostración y la pared es de 8,4 metros, punto. Con la demostración que expliqué, comparemos si la posición real es la misma cuando los motores se mueven 12 y 36 grados en una dirección. Como puede ver, si la precisión de la posición es buena, puede ver que los intervalos son todos constantes, no hay error de posición. Si la precisión de la posición es mala, el intervalo no es constante y puede ver errores de posición. Una buena precisión de posición significa que cuando se mueve en una dirección, se mueve con precisión sin mostrar ningún error. La siguiente es una explicación de la pérdida de movimiento. El movimiento perdido se mide de la siguiente manera. Primero, mueva el motor secuencialmente a un cierto intervalo en dirección CW desde el punto de referencia. A continuación, mida el valor de posición real en cada punto de medición. Luego, invierta la dirección a C CW y mida el valor de posición real de la misma manera, y luego regrese al punto de referencia. La diferencia máxima entre los valores de posición reales de cada punto de posicionamiento medido en ambas direcciones se denomina movimiento perdido. El punto importante aquí es que la dirección debe cambiarse para medir el movimiento perdido. Para explicarlo fácilmente, puede pensar en ello como la diferencia máxima entre el valor de posición real cuando se ordena al motor que se mueva en un cierto intervalo en el sentido de las agujas del reloj y el valor de posición real cuando se ordena al motor que se mueva en un cierto intervalo en sentido antihorario. En otras palabras, la pérdida de movimiento se refiere al error de posición que se produce al cambiar de dirección. Por ejemplo, mire el gráfico. El eje horizontal del gráfico es el punto de medición y el eje vertical es el valor de posición real. El gráfico azul muestra el valor de posición real cuando se le ordena moverse en sentido horario, y el color rosa representa el valor de posición real cuando se le ordena moverse en sentido antihorario. Ahora, mire el decimoquinto punto de medición. Para el movimiento CW, la posición real es 0.1, y para el movimiento CCW, la posición real es 11 negativo. El movimiento perdido se calcula restando la posición real en sentido antihorario de la posición real en sentido horario, que es 0-11 negativo, es decir 11,1. Le mostraré un vídeo de demostración con la misma demostración que acaba de ver. La diferencia con la precisión de posición que vimos anteriormente es que el motor gira 360 grados alternativamente en las direcciones CW y CCW. Es decir, en el caso de movimiento perdido, la dirección debe cambiarse de punto. Si no hay movimiento perdido, el motor regresa a la posición objetivo sin error de posición independientemente de la dirección, pero si hay movimiento perdido, el motor se detiene en una posición diferente dependiendo de la dirección de rotación, lo que resulta en un error de posición. En otras palabras, el movimiento perdido se refiere al error de posición que se produce cuando cambia la dirección, punto. Finalmente, explicaré qué significa el sobreimpulso. El sobreimpulso es un valor que indica cuánto ha superado el motor la posición objetivo después de alcanzar la posición objetivo. Mire el gráfico. El eje horizontal se refiere al tiempo, el eje vertical se refiere a la posición y esta es la posición objetivo. En general, el motor no alcanza la posición objetivo de una vez. El motor pasa por un proceso que excede o cae por debajo de la posición objetivo como se muestra en la línea roja. En este momento, el valor que indica cuánto se ha superado esta posición objetivo se denomina sobreimpulso, punto. Y el sobreimpulso está relacionado con el tiempo de estabilización, que es el tiempo que se tarda en alcanzar y mantener la posición de destino en función del valor de la posición de comando proporcionado por el sistema. En términos simples, el tiempo de estabilización es el tiempo que tarda el motor en alcanzar su posición objetivo. En otras palabras, cuanto mayor sea el sobreimpulso, mayor será el tiempo de asentamiento. Y el sobreimpulso está relacionado con el tiempo de estabilización, que es el tiempo que se tarda en alcanzar y mantener la posición objetivo en función del valor de la posición de comando proporcionado por el sistema. En términos simples, el tiempo de estabilización es el tiempo que tarda el motor en alcanzar su posición objetivo. En otras palabras, cuanto mayor sea el sobreimpulso, mayor será el tiempo de asentamiento. Les mostraré el rebasamiento con la demostración que tiene la misma estructura que la demostración que vio antes. Los motores se moverán 90 grados a una velocidad de 2400 RPM con 50 ms del tiempo de aceleración-desaceleración. Ahora veamos cómo difiere el sobreimpulso cuando dos motores se mueven en las mismas condiciones. El motor de la izquierda se detiene en la posición objetivo sin el sobreimpulso, pero el motor de la derecha vuelve a la posición objetivo después de exceder la posición objetivo, mostrando el gran sobreimpulso. Como puede ver, el sobreimpulso es el valor de hasta qué punto el motor ha excedido la posición objetivo. Hemos cubierto tres términos esenciales para comprender el ECS-RVO de Fastech precisión de posición, movimiento perdido y sobreimpulso. En el sitio web de Fastech3yuxdobles.fastechmotions.com, puede descargar materiales relacionados con el producto, como catálogos, manuales, dibujos y ver vídeos de demostración y seminarios web. Además, si busca a Fastech en YouTube, puede ver más de 100 vídeos de demostraciones y seminarios web. Gracias por escuchar.